un saludo queridos jóvenes y hermanos que están involucrados en el evangelismo virtual con ustedes está el pastor brandy méndez que soy el departamental de ministerios personales de la misión del altiplano y estamos dándoles seguimiento al programa de evangelismo virtual hoy vamos a dar una instrucción y vamos a recordar la ruta y queremos pedirles que nos manden su informe de estudios bíblicos que van a dar así que vamos a estar compartiendo un link donde nos van a informar acerca de los estudios bíblicos que están dando con la ayuda del señor muy bien vamos a hablar sobre instructor bíblico virtual qué es eso como sean los estudios bíblicos virtuales y demás muy bien la palabra de dios dice en lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido dice la palabra del señor no dice lo que se va a perder lo que está por perderse sino lo que ya está perdido cristo jesús nos mandó a buscar y dar salvación a los perdidos en todos los ámbitos en todas las áreas en todas las naciones dios nos ha pedido buscar a los perdidos y en este caso debemos ir a las redes sociales debemos ir a nuestros contactos de teléfono y buscar entre ellos a los perdidos que cristo jesús está llamando a salvación como sabemos las redes sociales están impactando a las actuales generaciones y han cambiado nuestra manera de vivir porque debo dar estudios bíblicos virtuales bueno porque la gran mayoría de las personas está conectada en línea la gran mayoría de las actuales generaciones de los jóvenes están conectados en línea guatemala hoy por hoy es un país donde hay más celulares que personas más de 20 millones de celulares en un país que tiene más de 17 millones de habitantes como podemos verlo en esta gráfica de arriba pues la red social que más personas tiene que más seguidores tiene es la de facebook le sigue messenger whatsapp instagram y otras no hay otras redes sociales verdad porque entonces debemos dar estudios bíblicos virtuales porque es un mandato de cristo queridos jóvenes cristo ha dado la orden de evangelizar a las naciones y a buscar a las personas donde ellas se encuentren porque debo evangelizar de manera virtual porque hay muchos perdidos alcanzar en las redes sociales porque es la evidencia de una verdadera conversión porque sólo así puedo desarrollar el carácter de cristo porque es la única forma de crecer espiritualmente de una manera sana porque es la forma correcta de ejercitar y fortalecer la fe porque es el antídoto contra la disidencia y la apostasía porque sólo así puede experimentar un reavivamiento saludable y porque es la mejor forma de prepararse para la segunda venida de cristo debo trabajar en pareja misionera en esta obra virtual claro que sí pueden organizarse en parejas misioneras así los grupos por iglesia y cada grupo en parejas misioneras para que entre dos puedan tener más oportunidades de abarcar a más personas en este evangelismo virtual eclesiastes capítulo 9 del verso 9 al 12 dice que es mejor dos que uno sobre todo en esta obra de evangelización mateo 18 19 y 20 dice que si dos personas se ponen de acuerdo y oran dios les concederá lo que es lo que pidan marco 6 7 dice que jesús envió de dos en dos a sus discípulos a predicar y hacer a otros discípulos así que lo mismo sucede en este evangelismo virtual pueden organizarse en parejas misioneras afines para que puedan hacer esta obra maravillosa el deseo toda la gente es en la página 316 dice llamando a los 12 en de alrededor de sí jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas ninguno fue enviado solo sino que el hermano iba asociado con el hermano el amigo con el amigo así podrán ayudarse y animarse mutuamente consultando y orando juntos supliendo cada uno la debilidad del otro de la misma manera envió más tarde a los 70 era el propósito del salvador que los mensajeros del evangelio se asociaran de esta manera en nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiese fielmente este ejemplo así que organicémonos en parejas misioneras para hacer esta obra de evangelismo virtual porque así uno anima al otro uno fortalece al otro uno este apoya al otro uno consigue los contactos y el otro da los estudios pueden organizarse que hace una pareja misionera virtual bueno se ponen de acuerdo en ganar almas para cristo deben animarse a conseguir posibles estudiantes recuerden que a estas alturas el objetivo ya tener a los contactos a los cuales se les va a iniciar a compartir los estudios bíblicos deben orar por las personas que tengan en su listado de estudiantes deben contactarlos invitarlos y estudiar también de manera presencial sería lo más ideal ahora deben ser cuidadosos maduros y responsables con los contactos que hagan deben animarse y apoyarse mutuamente deben asistir a la reunión que que hagamos ver vamos a estar haciendo una reunión mensual ahora qué opciones tenemos en esta evangelización virtual bueno tenemos lo que son algunos folletos de estudio virtual que va a mandar radio mundial adventista va a mandar vídeos va a mandar estudios pero además de eso tenemos la fe de jesús y la tenemos en varios formatos por ejemplo la tenemos en vídeo en mi canal de youtube usted la va a encontrar en vídeo verdad ahí están las 20 lecciones bien explicadas usted las puede ver y las puede transmitir o usted puede compartir los vídeos también tenemos la fe de jesús en pdf o sea usted puede compartir el pdf un pdf editable se lo comparte a los contactos usted lo tiene y lo están estudiando verdad también tenemos una app una aplicación en la play store de androide para que se para lo que es este la fe de jesús ahí están las lecciones las preguntas las respuestas los textos muy interesante muy fácil de dar la fe de jesús con esta aplicación quiero quiero mostrarles estos dos códigos qr los cuales usted puede escanear con su celular en uno de ellos usted encuentra la lista la playlist de la fe de jesús ahí están las 20 lecciones de mi canal de youtube y en el otro código qr usted va a encontrar la fe de jesús en pdf para que usted la pueda descargar así que usted puede escanear estos códigos qr sin ningún problema ahora cómo se consigue un estudio bíblico bíblico virtual san lucas 5 10 nos habla de pescar jesús dijo os haré pescadores de hombres qué significa eso que ganar a una persona para cristo es como pescar ahora eso significa que le vamos a dar a la persona lo que a ella le gusta la vamos a pescar con lo que a ella le gusta por eso le animamos a cree o comparta los perfiles de facebook oficiales de la misión del departamento de su iglesia o el personal pero publique cosas espirituales pero también vaya logrando atraer entonces a sus contactos verdad comparta los link misioneros que usted va a recibir este recuerde avisar que lo va a compartir recuerde este pedir permiso a las personas si les gustaría que les comparta y cuando esté compartiendo los pregunte que les ha parecido para ver si se puede profundizar en el estudio anime sus contactos adventistas a conseguir un estudio bíblico para que usted lo pueda dar de manera virtual no necesitamos que los contactos sean lejanos allá de méxico del otro lado del mundo sino contactos cercanos pero quizás por asuntos de horario o de distancia no se puedan dar de manera presencial pero estos medios nos permiten avanzar en la evangelización ahora use el método de cristo recuerden proverbio 18 24 dice que el que quiere amigo se muestra amigo o sea debemos mostrarnos amistosos amigables los cristianos debemos ser así y el método de cristo está resumido en esta cita de servicio cristiano página 149 que dice sólo el método de cristo será el que dará éxito para llegar a la gente el salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles un bien les mostraba simpatía atendía sus necesidades se ganaba su confianza y hasta entonces le decía sígueme así que hagamos estos pasos con la ayuda del señor para tener éxito en esta tarea hacer el bien haga el bien a los contactos que usted está queriendo pescar para cristo verdad hágales un bien hágales un favor compártale buena información mire que lo que le gusta a la persona y compártale algo oye yo he visto que te gusta esto el deporte mira esta noticia el deporte oye yo he visto que te gusta este tema mira te comparto esto este para ir enganchando la amistad verdad muestre simpatía sea una persona simpática sonriente amable a la hora de hablar incluso cuando le hagan objeciones incluso cuando le hagan críticas incluso cuando alguien pueda portarse quizás de una manera pesada usted mantenga la amabilidad atienda las necesidades a veces las personas publican situaciones en las redes hoy me siento mal o yo me quisiera morir hay jóvenes que publican cosas así no entonces usted este mira y que hay una necesidad a lo mejor la persona está pasando por una situación difícil escríbale al chat mándele algo dígale oye estoy orando por ti oye me permite orar por ti oye vi que publicaste esto te pasa algo te puedo ayudar en algo pero ayude ayude de verdad gane la confianza de la gente mostrándose de manera íntegra de manera honesta de manera honrada de manera ética si usted está compartiendo información si usted está chateando con alguno de sus contactos que sea de un chat de altura un chat ético cristiano no para otras cosas sino para ganar a esa persona para cristo ahora cómo se da un estudio bíblico virtual que es un estudio bíblico virtual es la presentación de una verdad bíblica a través del método socrático que de pregunta y respuesta y es y se hace usando una plataforma virtual ya sea zoom meet messenger whatsapp o alguna otra plataforma también puede ser presentado el estudio bíblico virtual de manera grupal o personal recuerden que muchas de estas plataformas nos permiten tener a varias personas conectadas a la vez incluso nos permiten hacer grupos algunas de ellas puedes presentarlo en powerpoint el estudio bíblico en lo puedes presentar en vídeo lo puedes presentar de manera verbal o incluso en lenguaje de señas porque hay gente que necesita ser alcanzada y no saben no oyen y por eso no hablan pero alguien a lo mejor sabe lenguaje de señas y les puede compartir el evangelio o sea pueden hacerlo con un vídeo en el sentido que miran el vídeo y después lo comentan o hacen preguntas y respuestas verdad ahora esta cita en obreros evangélicos dice que el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial muchos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misionero pueden desarrollarse así obreros que serán poderosos para dios y dios coronará con éxito todo esfuerzo humilde hecho en su nombre estos serán esfuerzos humildes pero queremos que el señor nos dé éxito y el éxito podría ser este compartir el evangelio con alguien ganar a una persona para que eso sería lo más sería lo mejor ahora cuánto tiempo debe durar un estudio bíblico virtual el tiempo recomendable de 25 a 30 minutos debe presentarse el estudio bíblico virtual como un culto formal no sino como una conversación entre amigos y sobre todo evita los cantos porque los cantos en las redes sociales en zoom en mid a veces se escucha terrible verdad ahora cuántas personas pueden dar un estudio bíblico virtual puede ser una lo ideal serían dos pero nunca más de tres en el sentido de que tres dando un solo estudio no se pueden hacer un grupo de tres no pero cada uno trae sus contactos imaginas imagínate que hacen un grupo de tres para dar estudios bíblicos como grupo entonces se proponen cada uno dos personas no tienen seis más tres nueve y entonces este uno ora el otro este dirige la reunión el otro ayuda con los textos bíblicos pueden organizarse de esa manera verdad pero este lo ideal serían en parejas misioneras para abarcar a más personas que es recomendable hacer al dar el estudio bíblico tome la iniciativa inicie con una conversación muestre formalidad y amabilidad a la hora de dar el estudio bíblico ahora que no se recomienda hacer en un estudio bíblico virtual no muestre algo en cámara que no desea o sea no entre con vídeo y audio hasta que esté seguro de que todo está bajo control para cuide siempre lo que tiene atrás para este póngase contra la pared que sería lo mejor para que su cámara no muestre algo que usted no quisiera que se muestre verdad no ponga la cámara apuntando a un lado o hacia arriba o hacia abajo no 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 póngala adecuadamente a una buena distancia donde usted se pueda ver bien enmarcadito verdad ni muy cerca ni muy lejos o sea póngala adecuadamente la cámara para que pueda apreciarse bien su imagen verdad no muestre inseguridad o duda no tenga miedo de las preguntas si no sabe la respuesta no invente anote la pregunta dígale voy a conseguirte la respuesta voy a hablar con alguien que creo que me dará la respuesta y en el próximo estudio yo te lo voy a contestar use ropa formal aunque usted está en su casa pero usted está siendo un representante de cristo y también una imagen de nuestra iglesia use ropa formal por lo menos una camisa si no quiero usar como una camisita una blusa formal verdad este para que proyectos de una buena imagen a sus estudiantes bíblicos aunque su estudiante esté en camiseta o en pijama usted trate de dar una buena imagen no muestre cara de sueño así si tiene sueño antes de dar estudio bíblico cansancio no échese agua despejese bien tómese una una buena bebida fría algo así que lo levante verdad y entonces éste inicie con el estudio bíblico cómo iniciarlo siempre inícelo con una oración corta y con una ilustración relacionada al tema que se va a dar se debe hacer sentir comprometidas a las personas no dígale a las personas que van a estudiar la biblia sin ningún compromiso sin ningún costo sin necesidad de cambiar de religión el objetivo es aprender más de cristo jesús qué hacer con las interrupciones porque puede ser que haya interrupciones se cayó la señal o a la persona con la que usted está estudiando la él entra una llamada o alguien le habla por ahí entonces este tenga paciencia y no pierda el hilo del tema sepa manejar las preguntas que le hagan ahora cómo se concluye el estudio bíblico sea la lección que se da siempre se concluye con un llamado con una invitación si se está estudiando el tema de la oración pues el llamado a orar si se está estudiando el tema de la segunda venida de cristo pues el llamado es a creer en la segunda venida de cristo siempre se termina con un pequeño llamado o invitación qué debo tener para dar un estudio bíblico virtual un lugar especial siempre que se pueda y para que usted una esquinita y en su casa para dar el estudio bíblico un folleto ya sea en físico o en digital que puedan estar viendo ambos una computadora o un celular con un celular usted ya la hizo y que tenga datos verá obviamente para poderse conectar aunque algunas compañías hoy día tienen el plan de siempre conectados a través de facebook y whatsapp así que con una videollamada en whatsapp con un chat en whatsapp usted bien podría dar un estudio bíblico virtual y debe tener estudiantes no personas con las cuales va a estudiar la palabra del señor en resumen ore insista trabaje en pareja misioneras y prepare su lugar su apariencia su lección o sea hay que estudiar la lección antes de darla para no no estar perdido ahí verdad prepare su equipo y su link verá los link reciban los compártalos para que todo pueda salir bien muy bien ahora repasemos un poquito lo de el plan la ruta para lo que es el evangelismo celular recordemos que este es nuestro calendario misionero el 10 fue la capacitación el 10 de junio allá en el salón de la esperanza de la asociación occidental y se les dieron tres semanas de preparación para que usted se prepare espiritualmente orando consagrándose al señor haciendo los contactos solicitados viendo quién le acepta y recibir lo que usted le va a enviar verá inscribiéndose en el link estando seguro de que le va a llegar la información verá y esos detalles muy bien esta es la segunda fase recuerden que los estudios bíblicos inician este el 3 de julio los días lunes martes jueves y viernes estarán dando los mensajes evangelísticos los video evangelistas los videos evangelísticos y los días miércoles y sábados estarán dando los estudios bíblicos virtuales propiamente dicho esas lecciones que nos va a mandar radio mundial adventista que durarán más o menos unos 10 minutos algunos menos quizás pero si alguien escuche bien si alguien desea un estudio bíblico más profundo tenemos las opciones que yo les mostraba en la presentación anterior para que usted las pueda compartir o las pueda dar anímese recuerden que el objetivo es que en el mes de septiembre se pueda tener una campaña virtual presencial o sea híbrida con algunos presenciales se pueden juntar iglesias se pueden este organizar grupos verá y entonces transmiten desde un lugar algunos llegan de manera presencial otros se conectan de manera virtual hacer unas campañas híbridas del 17 al 22 de septiembre y también se desea terminar con una graduación el 23 de septiembre verdad en ese sábado especial la meta es que los contactos que hemos tenido a los que les hemos compartido la información a los que les hemos dado el estudio bíblico puedan llegar a recibir un diploma o llegar a entregar su vida a cristo a través del bautismo verdad quiero también recordar las tres reuniones que tendremos mensuales para estar evaluando el plan verdad primer domingo de cada mes estaremos teniendo reuniones hoy fue a través de este vídeo instructivo pero este el objetivo es que cada uno de ustedes pueda contestarnos el link donde usted nos dé un breve informe acerca de la labor que está realizando como evangelista misionero virtual que dios pueda usarte que dios pueda bendecir te vamos a terminar con palabra de oración querido jesús gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de involucrarnos en esta maravillosa tarea permítenos señor jesús llegar a muchas personas a muchos de nuestros contactos señor que tenemos en whatsapp en facebook o en alguna otra red social señor permítenos compartirles tu palabra mensajes cristianos estudios bíblicos y no sólo compartirlo sino darlo señor pero sobre todo permítenos que de entre todos nuestros contactos al menos logremos ganar uno cada uno bendice a nuestros evangelistas celulares en el nombre de jesús lo pedimos que dios te bendiga y estaremos esperando tu información a través del link bendiciones